¿Qué tal changos y chinitas amantes del charango? Mi nombre es Apu Condori y estoy en la República Separatista de Humahuaca para desarrollar el tutorial número 40 En esta oportunidad vamos a ver tres escalas menores vamos a ver la de Sol menor la de Fa sostenido menor y la de Si menor ahí la presentación Sol menor Sol menor bueno, ahí quedaron los estormudos de la pelu también esa es la de Sol menor nos conviene practicarlo en negras, corcheas y semicorcheas y por último vamos con la de Si menor la de Si menor vamos a empezar con el Si de cuerda 5 en traste 4 empezamos también tenemos la postura de dedo 2 y 3 en traste 4 cuerda 5 y 2 respectivamente tendríamos esta postura y el dedo 1 en cuerda 4 traste 2 vamos en negras vamos en negras en corcheas en semicorcheas les agradezco mucho todas las suscripciones todos los likes si tienen alguna duda alguna sugerencia en los comentarios de este mismo tutorial me dejan su comentario para ver si de alguna manera los puedo ayudar a resolver o a mejorar gracias por compartir el tutorial eso suma para poder seguir creando contenido en este canal nos vemos en la próxima changos y chinitas amantes del charango muchas gracias gracias